El desafío que les queríamos presentar es, como yo les mencionaba anteriormente, los datos que tenemos son de Uruguay, sobre la seguridad alimentaria que se aderece en el país, no hay datos específicos de la ciudad. Ahí tenemos un desafío importante que Montevideo tiene como desafío en el sentido de poder generar políticas específicas para estas temáticas. A su vez, y como es imprescindible que también el gobierno nacional tome cartas en el asunto y generar políticas basadas en la evidencia, basadas en la información, en coordinación entre los tres niveles de gobierno, que aquí son el gobierno nacional, el gobierno departamental y el gobierno municipal, que es el gobierno local, el que tiene a la ciudadanía más cerca y que tiene la información más accesible. Gracias por ver el video.